Bueno, acá estamos con Agustín, que le vamos a preguntar sobre este monumento. Describinos un poco estilísticamente. Bueno, este es el monumento a la difunta Rufina Cambaceres, hija de uno de los escritores reconocidos mundialmente argentinos. Este monsolido se divide en dos partes. En la parte de la familia Cambaceres y el de Rufino. Este monumento fue construido por el alemán Richard Eichner en el año 1902. ¿Qué fue lo que pasó? Es una historia muy cautivante porque Rufina Cambaceres fue una joven de unos 19 años que perdió la vida el mismo día de su cumpleaños. ¿Y por qué se dice que es tan llamativa su historia? Es porque ella murió dentro de su ataúd. Hoy en día lo que se conoce como catalepsia no se lo reconocía. No se podía diagnosticar con sinceridad. Entonces, la familia al ver a Rufina desmayada y luego de ir al hospital y que le diagnosticaran su muerte, digamos, que la decretaran muerta, devastados, directamente la entierran. Es por esa razón que también es parte de que los velatores se hacen durante 24 horas. Decidnos, estilísticamente, ¿qué podemos decir del monumento principal? Ahora, estilísticamente podemos distinguir varias cosas. Por ejemplo, comenzando con la escultura en una forma muy observadora, podemos ver que la mano derecha está como simulando el movimiento de que está saliendo de la tumba en la cual ella fallece. Después también podemos ver la diferencia textil entre lo que es el cuerpo de Rufina y el vestido que lleva puesto. Podemos ver la expresión de su rostro, así como triste, de que no puede salir, de que no pudo vivir tanto tiempo como ella hubiese querido por ahí. Y detrás de la cabeza se dice que el pelo ondulado sigue también las formas geométricas y naturales que presenta en las columnas al lado detrás suyo. Y decime una cosa, ¿la escultura a qué te recuerda? ¿A qué periodo de Grecia te recuerda? La escultura, según un análisis que yo pude hacer, es bastante ecléctica. Para mí tiene parte del neoclasicismo, ya que se puede ver cómo está pulida. Su base es de mármol de Carrara, lo cual nos permite su fácil pulido y su moldaje. Y también parte de romántica, porque tiene un movimiento, una expresión y un dramatismo que no se encuentra en cualquier otro lugar. Y decime, ahí tenemos una simbología que parece unos resplandores y una paloma. Exacto, justamente... Arriba del nombre. El Arnubo, en lo que se especializa, son en todo un movimiento artístico naturalista y orgánico. Es por eso que vamos a encontrar, por ejemplo, en los costados, podemos encontrar lo que puede llegar a representar el tallo de las hojas que encontramos arriba, o inclusive de las flores muertas, que se dice que Aigner intentaba representar la corta vida que tuvo Rufino. Otra característica que tiene el Arnubo es, como ya dije antes, su estilo naturalista y orgánico, pero también que se elimina el estilo lineal. Y empiezan las curvas y, o sea, por ejemplo, en el nombre podemos ver que ni las letras ni cómo está escrito están en forma recta, ya que se encuentra como encorvado y las letras no terminan rectilíneas. Decime, volvé la cámara acá que tenemos que cerrar. ¿Por qué este monumento es tan importante y tan visitado? Este monumento es muy importante y muy visitado, primero que nada, por su historia que tiene, ya que, bueno, como había dicho, es la causa de los velatorios. Y además fue uno de los primeros monumentos Arnubo en la Argentina. Por ejemplo, también podemos encontrar arquitectura, como el Palacio Barolo, pero eso ya es para otra clase. Decime, ¿te sirvió para algo esta materia o no te sirvió para nada? Sí, la verdad que esta materia me sirvió. Yo ya en mi secundario había tenido Historia del Arte y nada, la verdad que recordar todo esto con la Sagrada Familia, que también fue inspiración para Gaudí y todo esto, la verdad que es muy divertido también aprender sobre todo y ver la ciudad de forma distinta.